Viento que por las mañanas sales pronto a recorrer Llévale este papelito que no me haga padecer Si te encuentras con mi amada, presuroso le dirás Que regrese, que regrese, sin ella voy a morir Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Hace tiempo no la miro, donde la podré encontrar Yo se que al primer amor, nunca se puede olvidar Si te encuentras con mi amada, presuroso le dirás Que regrese, que regrese, sin ella voy a morir Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya Vientecito corre, corre sin parar y dile a mi amada que regrese ya